...te marcaré en la frente para que te respete aún con la mirada y sepa que tú eres mi propiedad privada, que no se te van a ir a mirarte con ambas... ...te marcaré en la frente para que te vayas y te van a ir a mirarte con la mirada... ...te marcaré en la frente para que te vayas y te van a mirarte con la mirada... ...y a la frente para que te ayan Sinjaki y a la frente para que te vayas y te van a mirarte con la mirada... ...de la frente para que te voló a mirarte con depresión... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!